¡Suscríbete al canal! Lo primero que tenemos que hacer es ganar hoy, así que venga, vamos al partido, chavales, que hoy han venido buenísimos jugadores. En mi equipo voy a tener a Javier Carretero y a Boti, pedazo de cracks en mi equipo. Monti en su equipo se ha traído a Sánchez de portero, ya lo habéis visto jugar contra mí alguna batalla que otra de porteros. Y de delantero Pichichi, Angelillo. Así que chicos, venga, no nos enrollamos más y vamos, que comience el partido. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Sácalas! ¡Despacio! ¡Pero es para ti! ¡Sí! ¡Pero es un culo de la pared ahí! ¡Vale! ¡Otra! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Saca! ¡Tiro! ¡Bien, bien! ¡Bien, Kiro! ¡Voy! ¡Voy! ¡No tira! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra! ¡Qué buena! ¡Sí, sal, sal! ¡Fuera! 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 ¡Sol! ¡Fuera! 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 Llega Stoque H anybody! ¡Venga! 2 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 ¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡No hay en una boca, cabrones! ¡Espacio! ¡Aquí, Ángel! ¡Holá! ¡Bien, Ángel! ¡Date! ¡Que recaude un poquito! ¡Vale! ¡Bien, Ángel! ¡Vale! 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 ¡Qué bien, Salke, tío! ¡No, mí! ¡Espacio! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Una, regresante! ¡Util! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Mierda, Ángel! ¡Sí! ¡Sara! 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 ¡Sitio, fe! ¡Buena! ¡Sara! ¡Oh! ¡Estoy, estoy! ¡Vale! ¡Muerde, Salte, Castillo! ¡A presumper! ¡Uy! Bien, Tío! ¡Aguanta! Aguanta... ¡Por favor! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Ah! ¡Puedo! ¡Te cago de la puta! Esa vieja es pasora, esa vieja no me tique. ¡Saca! ¡Saca! ¡Venga, Monti! ¡Venga, Monti! ¡Vale! ¡Vale, Vanda! ¡Va! ¡Vale, Vanda! ¡Vale, Vanda! ¡Vale, Vanda! ¡Vente, vente, Monti! ¡De bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! Segundo palo. Sí. Aquí. Sí. Sí, pero claro que aquí tengo dos. ¡Tienen! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!